¡Suscríbete al canal! Todo listo para un nuevo asalto del Deporte Rey en EATV. ¡Es el momento de la verdad! Da igual lo bien que lo hayas hecho en todas las rondas previas si hoy no te llevas la victoria. Imagina el cabo, como dijo Don Luis Aragones, de los segundos no se acuerda nadie. Así que los dos equipos querrán pasar a la historia y acabar alzando la copa. Samuel Lino debería tener un tempo y ponerla. Regatea y avanza hacia la portería. ¡A que lo mete! Se ha metido en fuera de juego y el gol va a ser anoblado. ¡Gracias por ver el video! Hoy vamos a estar pendientes de la ruta izquierda de Antoine Griezmann y de la paz que pueda generar. Por ahora está cumpliendo con las expectativas. Está entre los cinco máximos goladores de la liga y ha notado goles que han dado muchos puntos a su equipo. Koretska. La juega Koretska. Amuné. La mueve bien el Atlético de Madrid. Koretska. Para sacarse el pase al área. Casi se puede ver la pizarra con la estrategia del juego encima de su cabeza. Su meta saca la bola de ahí. Zubacar y Zubare. Vinicius. Vinicius Jr. Pelota que busca el remate. ¡Oh! Al larguero. Pero ojo que sigue viva. El balón de Sevilla ha sido al palo. Pues nada. A seguir jugando con esa intensidad y la victoria llegará tarde o temprano. Sigue la jugada de ataque. Palón para Inmóviles. Va a sacar el centro. Sencio Ramos se decapita por despejar el balón. Pacuña. Buena presión. A ver si la aprovecha. El balón acaba saliendo fuera tras el desvío. Tiene el punto de colgarla. Y Menezes sigue despejar el balón. ¡Oh, oh, oh! Sigue progresando con la pelota. ¡Oh, oh, oh, oh! Samuel Lino. La busca Inmóviles. Ese remate llega blandito y lo para. Vinicius. Aquí está el desilí. Busca un pase que les adelanten el marcador. Aquí acaba el jugadón que tenía contado. Marcos Llorente. Y la jugada pide que se centre ese balón. Y consigue despejar el balón. Suba el. Recibe Vinicius. ¡Aca! Y se rechaza el esco. El ensayo se rechaza el camino. Es lo que se rechaza el esco. ¡Aca! Es lo que se rechaza el esco. ¡Aca! No se rechaza el esco. ¡Aca! ¡Aca! Muy buena presión, consiguen robar el balón en campo rival Ahí deja ese balón del área Aproximación de Vinicius a meta Intercepta la jugada y ahora puede pensar Aproximación de Vinicius a la jugada Agumé, pase a Goretzka Nahuel Molina Custa ponerle a la olla La deja atrás Se ha marchado como si nada La espeja evita con el peligro Vinicius Jr. Custa que os adelantáis Es una parada espléndida ¡Gol! 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 Momentaria para el Sevilla Con el que puede ser Uno de los goles más importantes De la temporada La realización nos pone el cone repetido El centro la verdad es que ha sido perfecto Y la definición con este remate de cabeza Ha sido sublime, que golaje Se acaba el primero de los dos asaltos de este partido Y nos vamos al intermedio Todo en marcha empieza La segunda mitad podrá recuperar Y activa la 13 de Madrid Tiene que sacar el paladino a ese recurso A mi padre Ramírez Conduce por posiciones más centradas ¡Va a bajar! ¡Gol! ¡Gol para igualar al final! ¡Qué bonita se pone! En la repetición vemos lo difícil que ha sido marcar este gol El 10.000 casi sin espalda Lo ha hecho mucho la primera El 10.000 de punto que ha hecho ¡Sí! 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 ¡Sí pronto podremos ver el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League el Atlético de Madrid juega ante el Bayern de Mónica apuntado a Inmobile la saca como puede de ahí no quiere complicaciones el ataque por su cuenta siempre cree que la zona máxima yo creo que es buena decisión si hubiera decidido sacar la amarilla o incluso roja había sido quizá excesiva una oportunidad inmejorable para poner a su equipo por delante Goal solo para la fe de máxima de la medida como que marca la verdad Para el defender nos pone de nuevo ese penalti, fíjate en la pelota, leen la construcción en el lado de frente al guarda rota, incluye el lado que se va a tirar, ahí de cambio de dirección. 3-1 desde el centro con 2-1 Ahora tenemos un cambio de juego El Sevilla intentará sacar algo productivo de este atrap Balón que busca el segundo poste ¡Sí! ¡Ha entrado! ¡Es gol! ¡Han vuelto a empatar en cuestión de minutos! Aquí podemos ver de nuevo la jugada repetida El centro ha sido medio gol para el momento Y su compañero decidió por un tercero remate de cabeza Para que luego digan que los entrenadores ni sienten ni padecen ¿Cómo ha celebrado el empate? Encantan estos partidos tan reñidos Nadie consigue distanciarse ¡Qué facilidad para El Sevilla! Al final han logrado defender en condiciones y cortan el peligro Ya solo queda media hora de tiempo reglamentar En decir Busca encontrar el hueco El Sevilla Ahí fuera de juego el gol no va a subir al marcador El Sevilla ¡Eso! 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 ¡E Lucas Ocampos Ese es una buena parada La cuelga al área Y intercepta la jugada de ataque Y la cuelga al área Una parada de referencia Una y más Y enfriando bien las latas Porque en los próximos días Tendremos una nueva jornada de fútbol aquí En EATU Un encuentro muy esperado por el público Buena conducción de balón A ver si alguien logra rematar ese balón Con esa intervención acaba el peligro Una buena moneda Vamos ya con los últimos 20 minutos del segundo tiempo Tócale más Despeja Indecidio Vamos, chuta, chuta ¡Gol! ¡Gol! Gol para colerse por delante en la final Y ahora no se espera otro partido ¡Y qué partido! Hemos repetido el gol Y la verdad es que ha sido un contraataque prácticamente perfecto Y el gol, aunque fácil debido a la distancia También hay que estar ahí para marcarlo Así que buen trabajo A ver quién es el valiente Que le habla al técnico ahora ¡Qué cabreo tiene con ese gol! Se produce un cambio en este momento Puede que este gol les dé la victoria Queda poco y la remontada se antoja arco improbable Este es Molina El Atlético de Madrid está armando el ataque Inmóviles recibe el centro ¡Parado! Con ese remate de cabecera Muy difícil de detener Chibrioso La toca a Ocampos El gol de Pogac Carrara Es un gol para embarcar Sí, chupó de muy cerca Y haber entrado El gol habría sido letal Y la Luz Y va a hacer una sustitución La va a poner en el centro Consigue despejar el balón Pelota Que busca el remate del área ¡Hay peligro! ¡Sí! ¡Es gol! ¡Bol, gol, 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 gol! ¡Esto se ha acabado! ¡Esto se acabó! ¡Acaban de finiquitar la final! ¡El título va a ser suyo! ¡Ahhh! 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 con este llevamos 6 goles como 6 soles 4 a 2 Orban Orban la juega Koretska Marcos Llorente Gawel Molina a ver qué pasa hay no y esta manera con tanta potencia Madrid a Padreza Pelota para Cuya Camarilla El Sevilla perdido al balón Crisman con el balón ¡Y ahí está el trago! ¡Gol! ¡El gol para seguir creyendo! Ahí tenemos el gol repetido No me puedo explicar cómo alguien es capaz De pegarle con esa fuerza al balón Menudo cuádriceps tiene que tener este crack ¡Vaya chichara! Se refleja el 4 a 3 en el marcador La tablilla muestra 4 minutos de tiempo añadido Así que no se levanten de sus asientos todavía Ahora tenemos un cambio de juego ¡Puede haber peligro! ¡Una parada providencial! Estarán tirando de silla por todas en este córner para ponerse a 2 Y así se incluyendo Y con el pitido final queda sentenciado el encuentro Todo terminó en el estadio También concluyó la competición Y ahí tenemos Mario al equipo ganador estallando de felicidad El club que no ha ganado evidentemente es la otra cara de la misma moneda Rostros de decepción por lo que pudo ser y no fue ¡Pero! ¡Ay! ¡Miren estas imágenes! ¡Cómo lo celebran! ¡Qué bien lo pasan! ¡Samoreando el triunfo! ¡Que lo disfruten! La Copa de España siempre es un trofeo muy celebrado Y hoy me va a ser menos Aquí sí Mario Así en torno a la eliminación siempre tiene sus riesgos Y es complicado ganar Pero hay que recordar que Miguel Ángel Se lo han hecho espectacularmente bien Estoy totalmente de acuerdo a contigo Mario Ahora vamos a ver La ceremonia de entrega recogida Mira, mira, mira Ahí va ¡Cogiendo la Copa! ¡La parada! ¡La ult hacia el cielo! ¡Qué momento! ¡Qué barbaridad! ¡Enhorabuena a los campeones de la Copa de España! Espectacular lo que estamos viendo Miguel Ángel Espectacular Sí, sí, sí Pero a partir de ahora Que vayan con cuidado, eh Que no vaya a ser Que tengamos un accidente Y que se les caiga la Copa como a Ramos Tras ganar el título Llega el momento de acercarse a la zona del campo Donde están los aficionados Para celebrar con ellos La persecución del título Y para muchos de estos acusados Va a ser un momento que jamás enviará Ese día del fútbol Que se vea este deporte Sin la comunión Sin la conexión con agrado Como esta Y por fin Puede sacarse la foto para el recuerdo La foto para colgar en la habitación En el museo La foto para enseñar toda la vida Bueno, si no hay todavía La violeta es Si habrá Foto final Y le vamos a presentar Toda tu vida ¡Foto final! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!